Gracias. Gracias. Hace cinco años con nuestro fundador, que creó la primera, pero fue realmente nuestro salto, donde hace ahora 50 años en nuestra dirección actual. Con nuestro equipo directivo, se acerca de CEUSACIC y lo que hicimos fue… ...autoridades, patronos de la Fundación de CEUSMUJER, compañeros y amigos. Acto que es especialmente relevante por la presencia de la de Su Majestad, el garanto. Mi obligación es, en mi breve introducción, la presencia de la de Su Majestad, la Reina… En los últimos años, tenemos una actividad docente importante y nuestro… A Negozata contra la Facultad en la Tecnología CORNEZ, así que este es un pl Илиeno. La sesión de la Fundación, señoras y señores, esto es un placer privilégio, gracias por este año. Lo que me gustaría hacer es contarles un poco sobre el trabajo que hago, pero antes de hacer eso, les voy a compartir con ustedes una historia. En IVF, yo estaba en mi parte para ser un especialista de IVF. 74,000 personas mueren de la enfermedad cada año. La forma en que la enfermedad de la enfermedad de postpartum haemorrhage mueren que no estamos bien a estimar la enfermedad de la enfermedad. Y lo que significa es que alguien que hace un experimento muy sencillo, puede obtener un poco de sangre, un poco de agua, un poco de agua, un poco de agua, y si no existe 2 litros, podrían ir en para dar tratamiento. Así que esto fue hacido como un break-through. Ahora, estos individuos no normalmente comentan en un estudio, no normalmente comentan en una política, pero Bill Gates tenía que decir que esto es un potencial... Gracias. Gracias.